Tu compañero ha fracasado. Está regresando a la base. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Amar por culo! ¡Amar por culo! ¡Vamos! 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 ¿No? Me muevo. ¿No hay uno en la altura? Ahí, me muevo. Pasad eso. Yo pilotaré. Por aquí. ¡Vamos! Yo también voy. Iré de pasajero. ¡Vamos! Veré lo que he puesto acá. El gas está en camino. ¡Vamos! Me subo de pasajero. Ah, sí, es verdad. ¡Vamos! Ahí, me muevo. Justo ahí. ¡Avato! ¡Avato! Un puesto de socorro, pinta bien. Un puesto de socorro, pinta bien. Yo pilotaré. Una entrega de armamento viene de camino. ¡Reconocimiento disponible! Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. ¡Ahí! ¡Me muevo! El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. ¡Ataque reafimo aliado en camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque reafimos! ¡Ataque reafimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto! ¡Nunca! ¡Entrega de armamento en camino! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡UV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¿Alguien necesita de esto? ¡Hay un paquete de ayuda! ¡Me hace falta! ¡Suscríbete! 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 ¡Mejora de campo disponible! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suministros médicos! ¡Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro! ¡Avanzo! ¡Gracias! ¡Savé, se te ajuste! ¡Ouais! 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 Vas-y datos de reconocimiento obtenidos perfecto me toca de pasajero me muevo da igual ataque aéreo de precisión aliado en camino mucho cuidado me están disparando soldado enemigo en camino eliminado aquí hay un subfusil el UAV no tiene combustible volvemos para reabastecer UAV aliado encima comenzamos el barrido aquí hay algo de dinero UAV enemigo encima UAV aliado encima comenzamos el barrido UAV enemigo encima UAV enemigo en camino UAV UAV y'a du monde ici dans le building il est en train de faire il va à l'endroit il a mener le compagnon a mener il va à l'endroit pour l'opportunité de remercier il va à la main ¡Contacto enemigo! Tu compañero ha fracasado. Está regresando a la base. No pasa nada. Yo lo cumpliré. ¡He dado a uno! Ya está. ¡Vamos! 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 ¡Impacto positivo! ¡No! ¡Oye! ¿Alguien necesita de esto? ¡La lucha ha terminado! ¡Ahora es un pueblo fa... ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¿On prend quoi? ¿Train o promenade? ¡Ah va! ¡No! 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 ¡Oye! Vamos a la zona segura Ah, él se fait tirer dessus Oi El gas está en camino Marcando nueva zona segura Vaut mieux rester en bas Faut faire gaffe de là Ouais Hay un fusil de asalto aquí Quedáis 25 Mantente alerta Là en bas Sur moi ici Ouais Voy por aquí El gas avanza Nueva zona segura localizada El gas está avanzando Oh no Adelante Tu puedes Coloco Claymore Oh surement Il arrive Il y en a d'autres Il y en a d'autres Le réa J'ai posé des clés Morts Ils vont être obligés d'avancer Vamos adelante El gas está en camino Marcando nueva zona segura Il y en a d'autres Il y en a d'autres Contacto El gas está avanzando Hay que darse prisa Adelante Tu puedes Buen trabajo Así es como se hace Si si Il y en a d'autres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!